El hombre sabio sobre roca edificó Y la tempestad, la tempestad llegó La casa sobre roca El hombre sabio sobre roca edificó El hombre sabio sobre roca edificó El hombre sabio sobre roca edificó Y la tempestad llegó La lluvia cayó y el viento sopló La lluvia cayó y el viento sopló Y la casa permaneció El hombre sabio sobre roca edificó El hombre sabio sobre roca edificó Y la tempestad llegó La lluvia cayó y el viento sopló La lluvia cayó y el viento sopló La lluvia cayó y el viento sopló Y la casa se derrumbó La lluvia cayó y el viento sopló Gracias por ver el video.